bienvenidos a todos un día más aprende con adara estamos haciendo una tirada que seguramente os suena mucho porque es la de pasado presente y futuro una que se compone de tres filas con siete cartas en la cual la primera fila la puedes ver al revés desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo no importa el caso es que tengas claro que la primera fila es el pasado y la última fila es el futuro en este caso la fila del pasado es desde el 2 de espadas hacia los enamorados el presente es desde la estrella hacia el 8 de copas y el futuro es desde el caballo de bastos hacia la sota de espadas y así es como quedaría esta tirada pasado presente y futuro vamos a utilizar esta tirada para saber qué sentimientos tiene él o ella hacia nosotros hacia mí qué sentimientos tiene él o ella hacia mí yo he preguntado qué sentimientos tiene hacia mí el chico que me que me interesa o el chico por el que estoy venga a preguntar para poder enseñaros a vosotros las tiradas para que podáis entenderlas mejor y vamos a ver qué es lo que me dice desde el pasado ya os he dicho que para buscaros en este caso los consultantes de las consultantes tenéis que fijaros en el elemento de cada rey o reina en este caso yo como tauro soy elemento tierra vosotros os tenéis que buscar para saber dónde estáis en este caso yo aparezco ya desde el pasado y me dice que en el pasado sí que tuvo sentimientos hacia mí por el 2 de copas pero fueron sentimientos muy dudosos sentimientos muy meditados en los cuales al final con el transcurso de los días acabó por alejarlos de su cabeza la carta del 6 de espadas y el ermitaño me podría indicar que terminó por tomar la decisión con el 2 de espadas de alejar esos sentimientos hacia mí de su cabeza porque pues seguramente con la carta de los enamorados al final de la fila del pasado me está indicando lo que yo ya sabía que se metió alguien por medio y tomó pues la decisión más acertada que él creyó que era más acertada para él que fue optar por otra persona pero cómo se siente en el presente en el presente vemos que tiene cartas tanto positivas como negativas por un lado me está hablando de que todavía me tiene un poco su cabeza de que todavía puede tener algún tipo de ilusión por la carta de la estrella que ve muchos obstáculos conmigo que ve que es algo que puede ser un trabajo en vano porque puede ser una relación que no termina todavía de cuajar es una relación cambiante con la carta de la muerte es una relación que no tira hacia adelante con la carta de las de bastos y el 8 de copas es una relación abandonada una relación abandonada por él se ha dado por vencido y ha decidido abandonar pues cualquier tipo de expectativa que pudiera tener conmigo por lo tanto sus sentimientos en este momento es sólo ilusiones pasajeras en el pasado sí que tuvo un sentimiento que pudo haber sido más fuerte que pudo haber ido hacia adelante pero se cortó en el presente no tiene sentimientos reales hacia mí sino que más bien es como una ilusión por la carta de la estrella pero opta por seguir abandonando esta relación vez un rey de oros ahí en medio puede significar la influencia de alguien entre los dos eso ya es más complicado saber cómo influye cada persona así que eso lo tendremos que ir viendo poco a poco en cada tirada en la car en la fila de las cartas del futuro tampoco aparecen sentimientos si os dais cuenta porque no hay cartas de copas ni cartas que nos puedan indicar grandes grandes sentimientos sí que me habla todavía como que le ronda en la cabeza la idea de un viaje un viaje oculto oculto significa que lo va a hacer a espaldas de alguien o que lo quiere hacer a espaldas de alguien el caballo de bastos no estaría indicando un viaje la luna me estaría indicando el pensamiento sobre ese viaje pero que lo quiere hacer de forma oculta el rey de espaldas puede simbolizar una persona con la que puede contarle su vida y sea un consejero para él y se deje guiar por los consejos que le de esa persona la carta del día de bastos puede indicar que hay sobrecarga y más adelante lo que me dice es que entre nosotros en los sentimientos que tiene es que se le ha quedado guardados o grabados más bien las cosas negativas los malos entendidos que esos sentimientos de amistad hacia el amor que podía haber ido podría haber habido sentimientos que empezaron con una amistad con el dos de copas pero podrían haber seguido hacia adelante cuál sería la respuesta a mi pregunta qué tipo de sentimientos tiene pues no siente amor hacia mí ni en el presente ni en el futuro si se sigue acordando de mí le gustaría realizar un viaje pues supongo que para finalizar finiquitar sus pensamientos pero no hay realmente sentimientos por parte de él hacia mí el tipo de sentimientos que le han quedado ahora es de sobrecarga y de malos entendidos le ha quedado más bien grabado en los malos momentos que los buenos momentos esta tirada podéis hacer vosotros también preguntar qué siente él o ella hacia mí hacéis tres filas siete cartas pasado presente y futuro y todas las dudas que tengáis me las comentáis abajo en los comentarios las figuras mejor las vemos aparte en un vídeo aparte cuáles son sus elementos y sus signos para que os podáis identificar e identificar a las otras personas nos vemos en el próximo vídeo